Y bueno, damos por iniciar este partido de la Liga MX, jornada 2 Y tenemos un buen partido el día de hoy, Veracruz contra Santos Una introducción rápida, ahí está el cachareo, lo estamos viendo, jugador clave de este equipo, Liga Banco Veram X Es en inglés, no lo van a escuchar mucho, pero me gusta jugar en inglés Cada quien tiene sus preferencias, seguimos a Reina La oficina de Santos Laguna, el TCM, o el falso TCM más bien Tenemos a los capitanes del equipo, Leo López Eduardo Herrera, listo para el partido Muchas tomas del equipo visitante, pero bueno, vamos arrancando esto Ahí está la iniciación, ahí está la formación con la cotidianeía Santos Laguna el día de hoy Furch y Jonathan, los punteros ahí, un 4-4-2, ordenado como es Es una Giannini como un volante más que un delantero Y bueno, el maestro reinoso manda esto Ya lo vemos en pantalla Y vámonos Iniciamos las acciones de este partido Furch, Adewen Ahí izquierdos Jorge Sánchez Intentando el cambio de juego rápido Araujo Jerry Arteaga Rivas Sin mucho problema en la contención Uy, comenzando los errores ahí En esa transición Y se pierde Rivas en la jugada Se desentiende De buen tiene que estar solo Ante el halo Herrera Que se pierda un poco Herrera Intenta resolver el equipo lagunero Y desde el fondo Otra vez Rivas Una oportunidad Ahora Giannini Metiéndole el esfuerzo individual Y el control es difícil Y Cristian Álvarez Lo sabe controlar Rápidamente viene Veracruz Por la banda izquierda Con Felipe Flores Cristian Pellerano Hombre de experiencia En la primera división El error Parecía un error ahí Pero Felipe Flores Sabe sortear el esfuerzo Uff Pasé Pasé raro Largo Levanta para Santos Sánchez Desde atrás Batallando Batallando Sánchez Ese control es algo Difícil Ah Giannini Buena barría Giannini Buen Buen intento Al hacerle Giannini Y por la banda derecha Toma el esfuerzo No pasa el balón Y sigue intentando Falta Recargón De parte de Cristian Álvarez A cobrar Diego de Buen El centro Bastante Bastante lejano A donde están los marcadores Otra oportunidad para de Buen Quien consigue el balón Desde el centro del área La va a meter Y se le acabó la cancha Se le acabó la cancha Para la llegando del matona A Diego de Buen Despeja Meritón Controla Santos Laguna Con izquierdos Izquierdos más bien Ahora Giannini Otra vez va a intentar Por la banda derecha Participativo Giannini No como Sandoval Que aún no lo hemos visto Mucho en acción La presión es intensa Pero que Dejar que fluya el juego De Veracruz Pueganoni A Bravo Cuidado arriba Cuidado arriba Señores No dejando el avance No permitiendo más avance Ahora Sandoval Ahora Rivas Entre dos logra el pase Para Giannini Sánchez Jorge Sánchez Viene por la banda De la derecha No controla Ahora de Buen Cambia de juego Para Gerardo Arteaga Busca Sandoval Ahí está Walter Gael Incorpora hacia el centro Busca al emperador Furch Jonathan Rodríguez Intentaba controlar Y la pierde La vuelve a ganar Rodríguez Desde la línea El centro Hacia el centro Lo intentaba hacer Ahí Este Jonathan Rodríguez Ahora sale Veracruz Felipe Flores Con Reina Hacia Pecherano Y el intento De Veracruz Por llegar Y Sánchez Logra la salida Bastante Bastante Fácil Sin comprometerse Uy pero comprometió El pase Tiene que venir Giannini A hacer el apoyo A hacer la doble marca Híjole Un encontronazo En medio campo Se desordena un poco El medio campo Santista Rivas se pierde un poco Esa barriga atenta Bien ahí Impresionante Lo de Ulises Rivas Ahora viene Walter Gael Por la banda De la izquierda Amplía el esfuerzo Hacia el centro Viene Diego de Buen Sánchez Ahí está Giannini Ahí viene Giannini Ahí viene Giannini Por la banda de la izquierda Atento Dice Nálvarez Saca de banda Viene Sánchez Va a batallar Para encontrar otra A Giannini Y va a recorrer El juego Hacia el otro lado A de Buen Hacia Jerry Arteaga Abre la cancha Para Walter Gael Walter Gael Con la oportunidad Y Intentaba la diagonal Walter Gael Pero no le salió Desde atrás Vio campo La tiene La Lorrera Recién llegado De la Universidad Autónoma De México En izquierda Es Giannini Que está saliendo Muy desde atrás Pero intentándolo Quiere hacer el esfuerzo Sánchez Respetando el esfuerzo Giannini Uf No, no lo logra En el Cacharevalo Hombre experiencia Hombre que ha sido Campeón de televisión Y la falta Ahí de Rivas Cuidado Ulises Rivas Cacharevalo Toma el balón Rápidamente Cobra el tiro libre En corto Lina Herrera La defensa de Santos Atenta Arteaga Para Furch Arteaga No se complica Arteaga Uy Pero casi complica El pase Algo largo Para Sánchez Ahora Dehuen Dehuen la pierde En el centro Estaba tallando A Santos El laguna En la transición En el medio campo Complicado El equipo lagunero Ahí Villarano Se está perdiendo Un poco El centro campo Dehuen No logra hacer La cobertura Viene Sánchez Atenta La barrida Bien ahí La barrida Consigue Giannini El balón Sin tanto compromiso Retrasa Araujo Para Jonathan No se complica Jonathan Y sale Por un lado Hacia Jerry Arteaga Busca Walter Gael Ahí está Walter Gael Por la banda De la izquierda Atento Ahí está El movimiento De Furch Y Furch Batallando Batallando Para recoger Ese balón Hasta tiene que Recorrer Arteaga El esfuerzo Impresionante De Arteaga Va a seguir Buscando el balón Jonathan Rodríguez Ahora Arteaga Se perdió Tiene que hacer La cobertura Sandoval Hacer la cobertura Posicional De posición Ahí Rivas Tampoco Consigue mucho Y un disparo De larga distancia De larga distancia De Veracruz Mal logrado Sánchez Giannini Otra vez para Sánchez Otra vez para Giannini Ahora viene De buen El esfuerzo De Giannini Buena corrida De Giannini Y Le queda la cancha Le queda la cancha Muy corta Giannini No logra Revienta Melitón Hacia el frente Y termina El primer tiempo 0-0 Escasas oportunidades Para el conjunto De la comarca Y notamos el descanso Walter Gael Una que otra Chance generada Ahí Pero hasta el momento Nada que destacar Hay una falta Sobre Giannini Pues la salvada De Melitón El disparo Lejano De Equipo de Veracruz Y hasta ahí 0 tiros al arco 1 para Veracruz 58 de posición 47 42 para Veracruz 5 entradas Por santos 2 de Veracruz Un faul Cada equipo Y bueno Vamos a hacer un tiempo